Ya permíteme que te diga Madre mía, lo ha dejado tieso Dejo todos mis bienes A mi nieto Martín ¿Qué? Martín, ¿no te escuchas? Estoy embarazada ¿Vas a tener un hijo de Martín? Sí ¡Sorpresa! ¿Mamá? ¿Me vas a ayudar a conseguir que deporten a los mexicanos? ¿Qué hay que hacer? Tú eres la Hernán Cortés de esta familia Gracias, Marlinche